Música ¿Qué hacen a veces chicos? Vamos a probar el Max Express de Tupperware La maquinita esta Ya veréis la facilidad que tiene Eso sobre todo para los que No son muy 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 de cocina Vale La bechamel Vamos a la bechamel si queréis O de las croquetas, sabéis que la tenéis en el canal Ya os lo pongo por ahí Las últimas que hice Para que veáis Lo fácil que es Esto es un vídeo colaborador de estos Para toda esa gentilla Que no se le da bien las croquetas Esto no tiene mucha dificultad Y aparte aquí esto lo puedes poner de varias cosas Se puede hacer croquetas Y se puede hacer bolas de patata Y se puede hacer mucha cosa Ahora supuestamente Aprietas aquí Y ya te va saliendo ¿Veis? ¿Se vio o no se vio? Es fantástico esto Ya tendríamos una carga Ya tendríamos una carga Cortamos así Bueno Y ahora Si os fijáis Tenéis unas rayitas Aquí Que sirven para que os salgan todas iguales Mirando por las rayitas ¿Vale? ¿Que os parece? Tengo aquí huevo Tengo aquí huevo Tengo que hacer un vídeo rápido Tiramos ahí Tiramos ahí Tiramos ahí Y tiramos ahí Y tiramos ahí Y aquí lo mismo De dos en dos De una en una De una en una Ahí Directo para el huevo Ahí Y ahí Ahí Y ahí Y pues bueno Ya cada uno Hay que nos pinta con un pincel Ya he visto Algunos por ahí pintarlas Pero bueno Yo soy práctico El pan es casero Del que hago yo Del que me va sobrando Lo voy poniendo ahí Me gusta hacerlo con la mano Porque si escurre mejor el huevo Yo sé que habrá gente que dirá ahora Bueno Bueno Pero Teniendo las manos limpias Se supone que estás cocinando Tienes la mano limpia Y cuando vas a hacer muchas Lo mejor es Comodidad Y rapidez Tengo el grifo aquí al lado Limpio las manos Siempre es lo que hago Si os fijáis Siempre Estoy haciendo eso Y ahora Lo vamos haciendo así Voy a usar este Voy a usar este El pan yo os digo Es casero Entonces va a tener Trozos grandes Trozos grandes Y trozos pequeñitos Lo tengo ocupado Pero bueno Tampoco Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Tampoco 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 Aquí en esto Tampoco 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 Como Tampoco